Aprenden en cada paso que dan. En la escuela Pedro Pérez Celedón se cuenta con pasillos interactivos, gracias a un proyecto que se hizo en conjunto con el Instituto Nacional de Seguros. Se trata de una iniciativa muy particular y única en la regional educativa del Cantón. Bueno, los pasillos interactivos es una propuesta que viene a través del INSS, en un convenio con nosotros, con el Centro Educativo. Lo que busca es pretender generar una cultura de seguridad vial en los estudiantes. Ese es el proyecto primordial. Pero dentro, además del proyecto de lo que tiene que ver con seguridad vial, también hay otros tipos de señalamientos que promueven valores. Por ejemplo, el reciclaje, el conocimiento de tecnologías y lo que son también el manejo propio de la alimentación. Porque hay varios carteles que tienen mensajes alusivos de diferente índole. ¿De dónde surge este proyecto y hace cuánto se empezó a concretar? Hace más o menos un año tuvimos una comunicación con el INSS y el INSS nos presentó la propuesta y nosotros mostramos anuencia para poder desarrollarlo acá. Aquí se ubicó información en los pasillos con tres temas importantes. En el primero se observa lo correspondiente a seguridad vial. Hay señalización tanto horizontal como vertical. En un segundo pasillo toda la información correspondiente a reciclaje y el tercero sobre tecnología. Bueno, el detalle es en esencia que en el primer pabellón se hace énfasis a lo que es seguridad vial. En el segundo pabellón vamos a encontrar mensajes relacionados al reciclaje. En el tercer pabellón relacionado a lo que son tecnologías. Es decir, hay varias temáticas y cada pabellón tiene sus mensajes alusivos. En las zonas de la cocina, lo que tiene que ver con alimentación y hábitos correctos de alimentación. ¿Dónde viene esta la única escuela que está trabajando este proyecto o hay otro centro educativo? Tengo entendido que es la única escuela en este momento que desarrolla este proyecto. ¿A nivel de la regional o en todo el sur? A nivel de la regional, correctamente. A nivel de Pérez Celedón se nos comunicó que éramos nosotros los únicos que íbamos a estar trabajando con el proyecto. Los estudiantes aprenden sobre los diferentes temas de una manera más práctica. Lo que se pretende es que dentro de la asignatura de estudios sociales y lo que es español, los docentes traigan a los muchachos al sitio como tal y les enseñen cómo es la forma operativa de usar una rotonda. Por ejemplo, en este caso, que es una rotonda donde estamos posicionados en este momento. Bueno, eso es sumamente importante, ¿verdad? Hablamos del tema educación vial que es cuando se saca la licencia hasta los 18 años, que se hace el curso. Normalmente. Y desde acá, ¿ya se les está enseñando ahí? Desde luego. De hecho, en educación deben haber tres elementos fundamentales de acuerdo al paradigma educativo que tenemos. Número uno, lo que es seguridad vial. Se debería abordar fuertemente lo que es el manejo de finanzas en educación. Además de lo que son finanzas, se debe fortalecer el tema de lo que es el manejo de las redes sociales. Son primordiales en los temas modernos que tenemos y los grandes desafíos que tenemos. ¿Cómo ven el proyecto los estudiantes? Me parece muy bonito. Es una cosa muy bonita que pusieron y, no sé, está muy bonito nada más. ¿Y sabe qué significa esto? Son las calles. Eso es importante, ¿verdad? Aprender cómo son las rotondas, cómo es la señalización vertical, horizontal. Está bastante bonito, me gusta mucho y le va a enseñar a los niños cómo ir correctamente por los pasillos. ¿Qué ha aprendido usted? Que también es bueno seguir las reglas por acá, digamos. A veces vemos que corren muchos niños y por todo lado. Entonces, a mí me gusta esto porque está alineando por dónde debemos pasar correctamente. Me parece muy bonito. Está muy bien estructurado, me gusta. ¿Qué ha aprendido? Pues, sí, he aprendido sobre, digamos, por lo que yo veo. Me gusta, me gusta como el... Pues, es que no... Por la señalización, usted ve aquí altos y todo, me imagino que cuando va en la calle a los ve. Sí, 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 el semáforo también, que está por allá. Se aprenden las reglas viales, así. Sí, digamos, hacer el alto, dar el seda. Me parece muy bien para aprender más sobre las rutas y todo. ¿Y qué ha aprendido usted? De respetar las calles. Me parece muy bien para que los niños no anden corriendo por todo lado y... Porque siempre andan corriendo y empujando a los demás que van. Y a la hora que uno pasa, para pasar mejor, para que no haya tanta gente por todos lados. Hacer el alto y hacer el cero. Sí, sí, también, digamos, porque siempre pasan corriendo y lo que hacen un día me botaron y todo. Entonces, sí, es mejor para que... para saber por dónde se debe ir y así. Con ello, se pretende que el recorrido institucional sea una gran experiencia.